Ahora son algo muy habitual, casi sin valor en ocasiones, pero hubo un momento en el que las memorias USB revolucionaron la manera de transportar datos. La autoría o atribución de quien inventó realmente las memorias USB siempre ha generado mucha discordia. En abril de 1999 se presentó la primera patente, aunque ésta hacía más bien referencia a un cable que conectaba la memoria con un puerto USB, y no a lo que conocemos hoy para dicha tecnología. En septiembre del mismo año, uno de los empleados de IBM presentó también una divulgación de invención que no una patente, donde describía una unidad flash USB. Con esta divulgación se adjudicaba dicho hito. De igual modo, estas empresas implicadas en estas primeras demostraciones de lo que es una memoria USB, se asociaron para presentar en septiembre del año 2000, uno de los primeros dispositivos de almacenamiento USB del mercado, el cual llamaron Deason Key. Y decimos uno porque, a principios del mismo año, la empresa Singapur Trek 2000 hizo lo mismo, comercializó una memoria con el nombre de Zoom Drive. Un culebrón que no acabaría, ya que luego Pua Kein Sen, ingeniero de Malasia, lanzó su propia memoria con un único chip a la que llamó Pendrive. Complicando, aún más, determinar quién fue realmente el que inventó la memoria USB, de un modo u otro, y la inventase quien la inventase. Estas unidades revolucionaron el cómo transportábamos los datos. Por entonces, el disquet era el rey, pero las memorias USB pronto hicieron que pasaran al olvido. No solo porque ofrecían más capacidad de almacenamiento, sino porque también eran inmunes a las interferencias electromagnéticas. Luego lograron desbancar al propio CD, ya que no se rayaban y por tanto su durabilidad era mayor. Y todo ello sin contar que estas memorias eran ligeras de transportar, compatibles con sistemas Windows, Mac y Linux, y con una gran ventaja, el soporte Blue and Play. Lo que hizo que todos quisieran tener su propia memoria USB en el bolsillo. Ahora, es cierto que usar una memoria USB nos parece algo obvio, y tal vez hayan perdido popularidad frente a los servicios de almacenamiento en la nube, pero si nos fijamos en sus capacidades y prestaciones, lo cierto es que siguen siendo una acción muy interesante de almacenamiento.